que tuvimos también la vez pasada con los comerciantes, justamente ellos estuvieron también ahí con el intendente y conmigo, Eduardo Rebruck y Freddy Ortega, quienes estuvimos muy comprometidos con esta mesa de trabajo que se está integrando también con los propios comerciantes, representantes de la entidad binacional, el equipo técnico de la municipalidad para poder ya en menos de 10 meses concretar lo que es este sueño de muchos comerciantes que hace 10 años ya están en el circuito, están con un contrato de comodato y con la promesa y el título de los locales, que en su momento lo tenían en la zona baja y en algunos casos como inquilinos, pero realmente productiva la reunión, se ha explicado cuál va a ser la agenda, el calendario, primeramente empezando por un proceso de evaluar las condiciones en las que se encuentran, si hubieran algunas modificaciones en los comercios inicialmente, cómo se entregaron para hacer algunos ajustes, poder realizar las aprobaciones correspondientes de la municipalidad con respecto al traccionamiento y también desde la junta municipal de haber alguna necesidad de alguna modificación, operación de alguna ordenanza y luego ya la titulación en sí por parte de la entidad. En esta primera etapa es para el circuito comercial, en paralelo también la entidad está realizando el proceso de titulación de algunas viviendas de los barrios reasentados, son situaciones distintas porque por ejemplo en Itapacho tenemos la propiedad de la finca está el Ministerio de Obras y en otros casos la entidad binacional es la que tiene que gestionar, son situaciones distintas, específicamente lo del circuito es una promesa del propio director de la entidad y también de la municipalidad, nosotros necesitamos que se realice ya la titulación para poder realizar las inversiones como municipio y todos los locales en su entrega tuvieron un propietario o un comodatario, el proceso de titulación va en principio para esas personas, hoy hay una realidad, muchos de ellos alquilaron o prestaron en ese local o algunos cerraron por la falta de clientes, va por la baja venta y se va a tener que como equipo técnico y como entidad binacional contactar con estas personas en principio y luego la entidad va a disponer seguramente si es que no se les encuentra o no están interesados en volver a ocupar o titular, qué fin le van a dar a esos locales, si mismo vendieron pero está prohibido, o sea el contrato como dato específicamente establece que no se puede realizar la venta, porque no se puede vender algo que todavía no es tuyo.